Espíritu del viento Hija de la luna ¿Qué estás diciendo, chavurina? ¿Que no sueñas con ser madre? ¿Que no estás ansiando que llegue el día en que nazca ese hijo tuyo? ¿Qué palabra son esas en boca de una mujer que lleva en su vientre el fruto de sus entrañas? ¿Qué forma de hablar es esa? Abuela, Este hijo no es fruto del amor Este hijo me recuerda la humillación de haberme entregado a un hombre que no me ama, que me desprecia ¿Pero qué estás diciendo? No, no, eso no puede ser verdad No Sí puede ser, abuela Ignacio no me quiere Ignacio Nunca me quiso, nunca se acercó a mí por mí misma ¿Y por qué se casó entonces contigo? Porque sabe quién soy Sabe que soy la nieta del señor Arocha Princesa A ti me une el lazo de la gratitud, del cariño Yo te estoy doblemente agradecida Por todo, por todo, por todo lo que tú me has dado en la vida Porque sin obligación, me querías como si fuese mi verdadera abuela Princesa Como a mi nieta te he mirado siempre Porque tú llenaste mis brazos, porque me diste la alegría y el consuelo de vivir por algo Para alguien Bueno, mira, ven acá Todas las cosas van a seguir siendo iguales Yo te voy a querer como tú me quieres a mí Y seguirá siendo la vieja abuela ¿Y cuándo vuelves a la consulta? No sé El doctor no me ha dicho nada todavía Pero Felia no lo ha llamado por teléfono para preguntarle No, no hace falta La señorita Gemma avisa cuando tengo la otra cita Tú sabes que ellos son novios y van a casarse Sí Hacen buena pareja, ¿verdad? Sí La señorita Gemma es muy inteligente Bueno, y él también Han estudiado mucho y han leído muchos libros Ella lo quiere tanto Y cuando lo nombra, se le iluminan los ojos, se le ilumina la cara Y hasta parece más joven, más bonita Bueno, así es el amor Todo lo embellece Dicen que el amor hace milagro Sabes, el doctor me dijo que si yo me enamoraba, me curaría Bueno, y entonces ¿por qué no te enamoras, pues? Sí, como si fuera tan fácil Es verdad Y además, ¿de quién te vas a enamorar? Yo voy a tener que buscarte a alguien No No hace falta Yo de todas maneras me voy a curar ¿De veras? Ajá Caramba, cómo me contento que estés así tan decidida El doctor dice que yo puedo estudiar Y que después puedo ayudar a mi mamá Y que puedo llegar a ser una muchacha normal Y luchar por todas las cosas que quiero Pues la verdad que eso está muy bien El doctor este como que se merece un premio, ¿no? Ay Él es muy bueno, ¿verdad? Regaló esa cajita de música Y ha puesto tanto interés en mi caso Y eso que nosotros no le podemos pagar Pero bueno, la señorita Gemma dice que no importa Claro Él lo hace por complacerla a ella Ay La señorita Gemma es de oro Ella le tiene tanto cariño a mi mamá Bueno, y a mí también Mira, Lila Rosa, ¿y cuáles son tus planes para cuando puedas caminar? ¿Qué es lo primero que vas a hacer? Pues No sé Bueno, creo que me gustaría ir A una iglesia A darle gracias a Dios Sí Eso es lo que voy a hacer Le voy a llevar flores Y me voy a poner de rodillas Y le voy a agradecer con toda mi alma Que entre él y el doctor me hayan curado Ay, Lila Bueno, pues entonces ya está acordado Yo voy a ir contigo ese día Y ojalá sea muy pronto ¿De verdad? ¿Me vas a acompañar? Sí, mira Palabra Más, te lo prometo Desde hoy me comprometo De que nada No 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 ¿No? No, ¿qué? Me voy a soñar Porque los sueños no me dejan nada Me dejan las manos vacías Y yo quiero llenarlas Llenarlas de cosas De muchísimas cosas que quiero tener Buenas 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 Les traigo buenas noticias Llegó Cassandra ¿Qué? Llegó Llegó al fin ¿Y cómo llegó? ¿Qué pasó? ¿Cómo está? ¿Está contenta? Ya, tranquilo, tranquilo Dame tiempo, muchacho Pero Pero es que Yo quiero verla Estoy un loco por verla Pero dime, dime ¿Qué te dijo? ¿Preguntó por mí? ¿Qué te dijo de mí? Lo que pasa es que hablé muy poco con ella Claro que preguntó por todos ¿Y si tuvieras lo bonita que está? Qué bueno Tengo que ir Yo voy a ir ahora mismo Voy a vestir No lo puedes ir ahora No Fue la misma noche de mi boda Escuché que Ignacio estaba hablando con alguien Estaba discutiendo con una mujer Le decía que no me quería Que me despreciaba Que se había casado conmigo por Por el interés del dinero Mala sangre Mal fuego caiga sobre él y lo consuma No, 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 abuela, no Por favor, tú Tú te tienes que quedar callada Tú Tú tienes que aparentar que no sabes nada Por favor, abuela Tienes que ser como yo ¿Cómo te ha hecho eso? ¿Cómo ha marcado tu vida con el sufrimiento? Por el vil parné Como si unas monedas valieran más que tu belleza y tu dulzura Ven acá Mira, ven acá Tranquilízate, ¿sí? Tú tienes que disimular Tú tienes que disimular Abuela, por favor Yo no quiero que el viejo abuelo se entere Tú sabes que un disgusto así Un sufrimiento así Le podría causar la muerte Y yo no quiero que eso sea por mi culpa Por favor Y vas a seguir atada A un hombre pequeño A un miserable hombre que mide su suerte por un puñado de oro Es necesario Mira, yo Yo esperaré un tiempo, ¿eh? Trata de De librarme de él A ver si Si consigo ser libre nuevamente Mira, yo Yo voy a hablar con el abuelo Yo Yo trataré después de un tiempo De De hacerle entender que Que mi matrimonio no ha sido feliz Que Que sentí una gran disilusión a Al unirme a un hombre Que Que no era lo que yo esperaba Yo sé que bueno Que él se afectará muchísimo Que Que sufrirá Porque él no acepta una separación Porque dice que Que lo que Dios unió El hombre no puede romper Ay, Auberia Yo hubiese querido tanto Que sucese así Yo hubiese Querido tanto Sentir la felicidad De De Tener este hijo Que llevo en mi vientre En mi seno Que Por el cual No siento alegría Por su nacimiento Ay, Abuela Es que me da miedo Me da miedo Quererlo Me da miedo Tomarle Tomarle cariño Porque Porque pienso que va a ser igual que él Tan miserable Y tan cruel Como su padre ¿Y qué tal te fueron tus vacaciones Allá en la costa? Bueno No fueron vacaciones Fui a trabajar Sí, claro A cuidar a la señora A mimarla Y contemplarla Por el bebito Que va a tener Usted bien sabe Que ese no es mi gusto Pero te brindaste a hacerlo Gracias